La responsable del área de la demuna de la Municipalidad Distrital de Casagrande, Gina Álvarez, se pronunció ante los hechos divulgados por redes sociales, donde un joven atacó violentamente a una mujer en plena vía pública en la localidad de Casagrande, informando que se le viene brindando el apoyo en asesoría legal y psicológica a esta víctima. Nos esperamos a través de las redes sociales, donde se estaba divulgando un video donde se agredía físicamente a una mujer, de inmediato nosotros como Municipalidad, nos acercamos a la Comisaría de Casagrande para verificar si se había puesto ya la denuncia, efectivamente la denuncia ya estaba puesta, pedimos los datos para poder entrevistarnos con la afectada, con la agraviada, le hemos brindado apoyo en todo lo que es asesoría legal y también asesoría psicológica, ¿no? Estamos trabajando ahorita en coordinación con el Centro de Emergencia de Mujer, hemos, ni bien nos enteramos, nos entrevistamos con la persona agraviada, nos hemos comunicado con la encargada del Centro de Emergencia de Mujer y ellos ya están continuando el procedimiento. Este caso como este sucede siempre a nivel nacional, ¿cuál sería la recomendación que vengan a la demuna para una consejería? ¿Cuál sería algo? Efectivamente, acá hemos estado atendiendo este caso, hemos estado dando el acompañamiento adecuado a las personas víctimas de agresiones físicas y psicológicas, los hemos acompañado en mi persona como abogada a la comisaría para brindarles el acompañamiento en la respectiva denuncia y luego ya este, de conocimiento en todo el procedimiento, ¿no? Ustedes cumplen una misión ya hasta determinado momento, ¿no? Y de ahí a las autoridades de Mujer ya toman la aposta. Claro, efectivamente. Nosotros acompañamos hasta que la agraviada ponga la denuncia, ¿no? Y luego ya ponen de conocimiento a la fiscalía y se continúa todo el procedimiento adecuado. También recalcó que este año 2023 son cuatro los casos donde se ha brindado el apoyo de asesoría en el distrito, lamentando que exista hasta el momento muchos casos de violencia familiar, pero que no son denunciados a tiempo. Sí, desde que he ingresado a trabajar al municipio ya son cuatro los casos que estoy apoyando, que he apoyado, he brindado el acompañamiento. Y bueno, como municipalidad, a todas las mujeres víctimas de estas agresiones, decirles que siempre denuncien, ¿no? Porque como estamos viendo, es tanto feminicidio, a veces por no poner la denuncia a tiempo, es que suceden estas cosas. Pero hay algunas personas, algunas mujeres que a pesar de que han sido agredidas, hay una más que hicieran de que no siga el proceso, ¿no? Efectivamente, y a veces por ellos que vemos tantos casos de feminicidio, ¿no? Porque no se ha puesto una denuncia a tiempo. Como también hay varios casos de conciliación. Efectivamente, acá en la de Muna trabajamos todo lo que es conciliaciones. Pero el video que se ha presentado en las redes sociales es un elemento... Ha estado detenido. Hasta ayer, que nos hemos acercado a la comisaría, estaba detenido todavía. Esperamos que la captura de este sujeto, que atacó a una mujer en plena vía pública, represente un ejemplo para aquellos cobardes que siguen bajo la sombra e impulse a las mujeres en denunciar cualquier hecho de violencia familiar.